Muy buenas a todos, mañana tenemos parche, comenzará a las 8 y media la cuenta atrás, a las 9 empieza el parche hasta las 10 y media Según ponen aquí, el parche es para el set de Mortis, no se lo cree ni el Tato El parche este, ya os digo yo que esto es para corregir el drop Porque tocaron algo que no es normal y está dando más drop de la cuenta todas las Q y todas las pantallas Por lo tanto que no nos engañen diciendo que es para el set de Mortis, porque el set de Mortis ya está parcheado, ¿vale? O sea, esto es para cambiar el drop En fin, mañana veréis como el drop que tenéis tan bueno de refinadoras, de gemas, de todo, baja un montón, ¿vale? Y nos quieren vender que es para lo del set de Mortis, que ya os digo yo que no es así En fin, esa es la noticia, mañana parche, ¿vale? Y esos son los horarios Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis, suscribiros y darle a like Un saludo